Hola, bueno, aquí estamos con Jack. Hola, Jack, ¿qué tal? Sí, sí, muy bien. Estoy estupendo, estupendo. ¡Qué bien! Bueno, entonces, a lo mejor los oyentes o el público te conoce de unos vídeos que hicimos hace... Sí, sí, hemos grabado en el pasado, sí. Claro. Sí, y has venido solamente un par de días, ¿no? Tres días, ¿no? Sí, sí, solamente por mi trabajo y otras cosas. Solo puedo pasar tres días aquí, desafortunadamente. Pero yo llegué ayer en la mañana y todavía estoy disfrutando muchísimo. Es una experiencia increíble para mí. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me encanta. ¿Y qué tal las clases? Fantástico. Muy interactivos. Hablábamos mucho con los estudiantes y el maestro y la maestra. Y para mí estoy muy contento con mi nivel, pero todavía estoy estudiando mucho y aprendiendo mucho todavía. Claro, sí. Las clases me ayudaron mucho. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y estuviste en la cena anoche, ¿no? No, desafortunadamente. Yo me fui al estadio de Santiago Bernabéu para mirar el partido. Pero almorzamos con los estudiantes ayer. También. Sí, sí. ¿Y vas a estar en la cena esta noche? Sí, sí, sí. Definitivamente. Sí, entonces puedes hablar con los españoles que bajan a hablar. Estoy muy emocionado porque yo soy hablador. Me encanta conocer a las personas nuevas. Tengo mucha confianza. Y por eso, cada oportunidad, yo voy a tratar de hablar con los hispanohablantes. Pues haces bien, haces bien. Gracias. Y claro que te vas. Te vas mañana, ¿no? Sí, desafortunadamente. Sí, yo voy a irme mañana. Entonces no puedes estar en la fiesta. Sí, desafortunadamente. Tú vas a acotar la guitarra. Depende. Es que en este momento no tengo voz. Así que si tengo voz mañana, bueno, yo canto algo. Bueno, entonces, Jack, pues muchas gracias por venir y por apoyar a Lightspeed Spanish. Sí, no hay problema. Me encanta el canal. Me encanta el estilo, la escuela. Me encantan todos. Qué bien. Pues muchas gracias, Jack. Gracias, Gordon. Gracias. Hasta luego.